Este es el caso de la empresa anglo-holandesa GEL, una de las multinacionales más grandes del mundo que opera en la Argentina desde 1914. Para conocer la estrategia y el presente de la compañía, visitamos en sus oficinas al geólogo John Rooney, presidente de GEL Argentina. La geología de la vaca muerta es algo que da un recurso para desarrollar a nivel del Estado, para la nación. Nuestras inversiones están de largo plazo. Hemos trabajado con gobiernos de muchos tipos. Lo que esperamos es que cualquier gobierno siga dando las condiciones necesarias para que el desarrollo de la vaca muerta sea competitivo. Y estoy bastante seguro que la importancia de la vaca muerta es tal que los gobiernos van a seguir promoviendo las inversiones. Gracias por ver el video.